Música Al promediar las 9 y 15 de la mañana arribó a la ciudad de Atalaya la comisión para la aplicación del examen único regional a los docentes de Atalaya, por parte de la Universidad Nacional de Ucayali. 338 maestros participaron de dicha evaluación en los niveles de inicial primaria y secundaria. En todo este proceso de evaluación docente 2014, se contó con la presencia de representantes como del Ministerio de Educación Eugenia Quispe Galindo, Dirección Regional de Educación de Ucayali, profesor José Ávila García y la profesora Lipólita Ríos Macedo, Universidad Nacional de Ucayali, licenciado Manuel Rocha González y el ingeniero Edwin Poquioma, y de autoridades locales como la Gobernación, Municipalidad Provincial, Gerencia Subregional y la Unidad de Gestión Educativa Local de Atalaya, quienes actuaron en calidad de veedores. Se han previsto todos los aplicadores que van a ser los mismos trabajadores local, también el apoyo de la policía, con la observación de su región, de la municipalidad. Este Ministerio de Educación ha solicitado a la universidad para aplicar esta prueba, elaborar y aplicar esta prueba, entonces en este caso estamos participando en este momento aquí en Atalaya, también en Purús, en Pariabat y en Pucalpa, las cuatro sedes están aplicando en este momento esta prueba.